¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es MSP Edición Diaria. Hoy desde el Centro de Convenciones, donde el Departamento de Salud espera inocular a unas 10.000 personas en el VacuTour. Se pueden vacunar personas mayores de 50 años sin ningún tipo de condición de salud y los mayores de 35 con condiciones crónicas. Echamos un vistazo al cáncer colorectal en Puerto Rico porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon y también observamos el Día Mundial de la Visibilidad Transgénero. Los fallecidos por COVID-19 en la isla aumenta la cifra a 2.113 personas. Además, aumentan las hospitalizaciones. Hoy se reflejan 229. Más de una veintena de estos son menores de edad en las distintas instituciones hospitalarias del país. Buenos días. Día Mundial contra el Cáncer de Colon. El cáncer es una patología que se da por un crecimiento anómalo de las células del intestino grueso. Este día se celebra el 31 de marzo y su objetivo es sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. El cáncer de colon es el tercero que se diagnostica con más frecuencia en las personas. En Puerto Rico, el cáncer color rectal representa la segunda causa más común de cáncer en hombres y mujeres. Según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, durante el periodo 2006-2010, se reportó una tasa de incidencia ajustada por edad y a la población de Estados Unidos de 34.8 por cada 100.000 mujeres y 52.0 por cada 100.000 hombres. De acuerdo a las tasas de incidencia de dicho periodo, el 4.9% de hombres y las mujeres que nazcan hoy en Puerto Rico tendrán un diagnóstico de cáncer color rectal en algún momento de su vida. Esto según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico de 2014. El Registro Central de Cáncer también indicó que durante este periodo los hombres tuvieron 50% mayor riesgo de desarrollar cáncer color rectal en comparación a las mujeres. El cáncer color rectal es la primera causa de muerte por cáncer más común en hombres y mujeres puertorriqueños. Es muy importante tener especial cuidado con la alimentación, el peso y el ejercicio. Factores de riesgo Sobrepeso Inactividad física Alimentación Cigarrillo Bebidas alcohólicas Síntomas Cambios en los hábitos de evacuación Diarrea Estreñimiento o reducción del diámetro de las heces fecales por varios días Después de haber tenido una evacuación intestinal Sangrado rectal o en las heces Cólicos Debilidad Y cansancio Es importante una detección temprana para poder salvar vidas y prevenir esta enfermedad a través de hábitos saludables. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos aquí en el centro de convenciones en el Baku Tour. Recuerde, tiene hasta hoy en la noche, en breve tendremos los detalles donde usted podrá inocularse contra el SARS-CoV-2. Pasamos con la compañera Mayerlin Velosa, quien entrevista a la coordinadora de la organización Lilian Rodríguez, quien va a explicarnos cuál va a ser la logística de hoy. Gracias por unirse una vez más con nosotros en MSP. En esta redacción, como siempre, he complacido de llevar a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y hasta ahora, pues, llevamos una actualización importante de noticias en Puerto Rico, porque hoy la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud en Puerto Rico, Voces, junto al Departamento de Salud, llevan a cabo la vacunación masiva Super Baku Tour por 15 horas consecutivas. Hoy, 31 de marzo, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, esto en el centro de convenciones Pedro Rosselló González en Miramar. Este Baku Tour será, entonces, en este lugar y justamente para hablar sobre la logística, cómo está organizado todo el evento para llevar a cabo esta importante jornada. Nos acompaña Lili Rodríguez, ella es directora ejecutiva de Voces y le damos la bienvenida a MSP. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mayerlin. Un placer saludarte y saludos a todo el equipo de MSP. Gracias por regalarnos un tiempo. Sabemos que hoy es una jornada compleja para ustedes, pues, van a tener mucho movimiento. Pues, hablemos un poco de la meta que tienen para hoy, cómo se han organizado para llevar a cabo esta jornada, la logística, cómo ha sido. Mira, este, Voces, como sabes, y muy bien introdujiste, es una organización sin fin de lucro que está compuesta con sobre 110 diferentes grupos que todos tenemos con una misión muy clara de proteger a la población contra enfermedades prevenidas por la vacuna. O sea, con vacunas, ¿no? Así que, básicamente, hemos convocado a más de 235 profesionales de la salud que van a estar aquí en el día de hoy. Y sobre más de 400 voluntarios que estamos también dando esa milla extra para lograr esa inmunidad de rebaño que se necesita en Puerto Rico. Así que, las personas han sido convocadas a través de una plataforma donde se les ha dado una cita previa para venir y vamos a atender aproximadamente entre 800 a 1,000 personas por hora. Tenemos un total de 82 inmunizadores, tenemos un total de 60 dosificadores, que son los que montan la vacuna, y también tenemos un total de 80 registradores para que ese flujo de personas sea lo más rápido posible. Y un área de observación donde tenemos un grupo de estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y un equipo de respondedores que está observando cualquier reacción que pudiéramos tener ante la vacuna. Así que, nuestra expectativa de mañana es atender unas 10,000 personas en un solo día, en un periodo de unas 15 horas completas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser una jornada bastante extenuante y, pues, auguramos que sea muy exitosa y que sean muchas las personas que se acerquen, ¿no? Hablando de la población, ¿qué va a ser inmunizada? ¿Cuál es la población? Digamos, ¿quiénes van a ser vacunados hoy? Mira, como bien saben, y se ha hablado, ¿verdad?, en muchos foros, Puerto Rico está llevando la vacunación a través de las fases, ¿verdad?, emulando y siguiendo las directrices del Centro de Control de Infecciones, el CDC. Así que, nosotros ya comenzamos la fase 1A, que básicamente casi está completada. Son los profesionales de la salud, estamos hablando de primeros respondedores, estamos hablando de todo lo que es la infraestructura de hospitales y áreas de salud y todos los médicos en sus prácticas privadas o públicas, enfermeras, personal de laboratorio, etcétera. La fase 1B, que son, ¿verdad?, los… ahí entran lo que son los pacientes con enfermedades crónicas. El Departamento de Salud de Puerto Rico tomó una decisión muy crucial, que ya estamos viendo el impacto positivo de haberla tomado, y es que se vacunen las personas de 65 años o más primero. De este grupo, me atrevería a decir que ya estamos sobre el 75 o el 80% de las personas. Es apenas tres o cuatro semanas. El Departamento de Salud bajó la edad a unos 50 años con enfermedades crónicas, y apenas este pasado lunes pasado acaba de abrir los grupos de 35 años o más con enfermedades crónicas, que pertenecen todavía a la fase 1B, pero también abrió la primera capa, si le podemos decir, de la fase 1C, que son la industria de telecomunicaciones, la industria de alimentos, desde que se produce el alimento hasta que se sirve en la mesa. Abrió la industria de la banca y también abrió lo que es el área de telecomunicaciones, que creo que ya lo mencioné. Así que, básicamente, vamos a estar vacunando aquí. Hay todavía tal vez algunos pocos que nos quedan de los 60 años o más, personas de 50 años o más, 35 años o más con crónicas y personas de 21 años de edad que pertenezcan o trabajen para una de estas industrias para poder controlar el acceso a estas personas, pues si les ha requerido una carta de su patrono o una identificación formal de su trabajo y conjunto con la cita que ha obtenido, pues eso le da el pase de entrada para recibir la vacuna. Justamente le iba a preguntar sobre ese tema, sobre los requisitos que tuvieron que cumplir las personas, tal vez registrarse en el portal y poder tener su cita ya previa. ¿Qué otros pasos debían seguir estas personas para poder inocularse? Pues mira, el Departamento de Salud ha creado un portal que se llama protégetevacunate.com, donde tú entras y tú solicitas una presita. En esa presita te van a hacer, te piden tu licencia de conducir o otro tipo de identificación y el año en que naciste. Eso ya te cualifica por edad. Obviamente, si tienes 35 años o más, te va a permitir accesar. Luego te preguntas si tienes una enfermedad crónica y entonces marcas que sí la tienes y automáticamente te da el acceso para la presita. En el caso de la industria, de las industrias que ya están abiertas, pues hizo otro botón dentro de esta aplicación que te permite identificar la industria de las que mencioné. Y entonces, si marcas la industria, te da acceso a obtener la cita. Esto también tiene que ver mucho con un código de honor, con un código de responsabilidad social que debe tener cada individuo, donde si el gobierno abre una fase y yo soy honesto y solicito mi cita, pues voy a cualificar. Obviamente no hay forma hasta cierto punto de controlar ciertas cosas que suceden, pero eso es básicamente el menor de los casos. Bien, justamente después de cumplirse la meta que tienen el día de hoy de las 10.000 personas para vacunarse, ¿a cuántas, digamos, cuántas se sumarían ya las vacunadas con esa meta? ¿Cuánto sería en total ya? Pues mira, Puerto Rico precisamente este fin de semana llegó al millón de dosis administradas, lo cual es un logro enorme. También ha logrado estar entre los primeros países del mundo, por lo menos entre los primeros 10 que ha logrado demostrar los niveles de vacunación. Y nosotros tenemos la expectativa de que con este evento marquemos el comienzo de unas vacunaciones más masivas de las que estamos haciendo, pero también con unos horarios extendidos, porque nosotros hemos estado haciendo aproximadamente, hacemos 12 eventos municipales semanales donde vacunamos entre 1.000 a 1.500 personas por evento, pero ya es como se abren unas categorías nuevas, pues hace falta que tengamos más espacio, más horas para que la gente pueda venir fuera de hora laborable o fuera de las horas regularmente laborables, porque hay personas que trabajan de noche. Así, entonces estamos empezando a trabajar con un poco más de flexibilidad. Si este evento resulta lo exitoso que nosotros esperamos que sea así, pues debe ser el marco de referencia para que continuemos trabajando vacunaciones de esta magnitud en otros municipios o en otras regiones de Puerto Rico. El éxito que ha tenido pues la jornada de vacunación en general en la isla, en Puerto Rico, ¿cómo les ha permitido hacer un control sobre el COVID en la isla? Digamos, ¿cómo ha sido la garantía de que ha sido exitosa estas jornadas, de que se ha llevado correctamente? ¿Y les ha permitido, han visto quizás la regulación, quizás en el caso de contagios, en el control del COVID en la isla? Mira, te comento que escuché al secretario hablar, porque yo no soy científica, y yo quiero aclarar esto, o sea, llevo muchos años trabajando en el área de vacunación, y tengo mucha experiencia en el área de vacunas, pero he escuchado en estos días a varios médicos o profesionales de la salud que han hablado de que ya en Puerto Rico, por ejemplo, la cantidad de mortalidad ha bajado, la cantidad de complicaciones, de hospitalizaciones y complicaciones también ha bajado. Por ejemplo, escuché al secretario decir que esta semana o en estos días, por ejemplo, 26 personas menos murieron versus cantidad de años anteriores, llevamos dos días sin tener muertes en Puerto Rico, o sea que ya nosotros estamos empezando a comenzar a ver el impacto de la vacunación y los resultados. O sea, obviamente todavía nos falta mucho camino por recorrer, hay mucho trabajo que hacer, pero te puedo decir que Puerto Rico está dando cátedra en unión, o sea, en cómo colaboramos entre salud, las organizaciones infinites de lucro, las organizaciones de profesionales de la salud, los proveedores, los hospitales, o sea, cómo todo el mundo está colaborando más un universo de voluntarios, porque como le explico a la gente, la vacunación no es solamente poner una vacuna, la vacunación comienza desde que llenamos nuestro documento, desde que te precualificamos, desde que te escuchamos inclusive, de todo el miedo que puedes tener de ponerte una vacuna nueva, luego tal vez vacunarte, observarte, luego darte seguimiento para la segunda dosis, así que el proceso de vacunación conlleva que todos nos envolvamos en este proceso y seamos parte, y en la medida que, es una campaña que llevo hace meses, o sea, si tú recibiste la vacuna y tuviste ese regalo de vida, pues entonces ayúdanos a darle ese regalo de vida a otras personas y que podamos entonces, con voluntarios, seguir continuando esta gran labor. Lili, yo aprovecho su experiencia y su trabajo constante con el tema de vacunación para preguntarle sobre la respuesta que ha tenido la gente con el uso de las diferentes vacunas. Ay, Sir Johnson y Johnson, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad en torno al tema? Pues mira, para nosotros en Puerto Rico ha sido una gran sorpresa, o sea, sabíamos que había una buena respuesta, pero no sabíamos que íbamos a tener una respuesta tan positiva hacia la vacunación, y yo se lo adjudico mayormente a que Puerto Rico tiene una buena cultura de vacunación, se ha estado trabajando por muchos años con el tema de educar a la población cuando, ¿por qué realmente vacunamos? O sea, cuando la coalición comenzó, pues tú le preguntabas a una mamá y le decías, ¿por qué tú vacunas a tus hijos? Y te decía, bueno, porque la escuela me los requiere. Entonces yo creo que a veces los gobiernos descansan demasiado en la política pública y dejamos de educar, y lo traigo como una enseñanza. Y hoy por hoy, realmente el éxito de la vacunación es su mayor reto. Así que para mí COVID nos ha venido a enseñar por qué es importante la vacunación, cuáles son las consecuencias de no tener unos niveles de vacunación adecuados, porque esto que estamos viviendo con COVID es lo mismo que vivíamos o vivían nuestros antepasados con la cólera, vivieron con el sarampión, vivieron con enfermedades que hoy podemos prevenir gracias a la vacunación. Así que contestando bien directamente tu pregunta, Puerto Rico ha respondido de manera excelente cuando nos comparamos con Estados Unidos o cuando nos comparamos con otros países donde la población mayor, mayor me refiero a la gran cantidad, quiere vacunarse. Y hasta ahora los grupos de edad que hemos, ¿verdad?, ya dado el paso de ofrecerle la vacuna han respondido de manera extraordinaria. No sé si más adelante, ¿verdad?, cuando entremos a los millennials o grupos más jóvenes vamos a tener esa misma experiencia. Esperamos que sí, esperamos que sea de esa manera. Claro que sí. Bueno, Lilia, aprovechemos finalmente para hacerle la invitación a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando, para que se sensibilicen frente al tema de vacunación, porque no es solamente algo personal, individual, sino es algo que merece la atención de todos. Este tema de la pandemia nos ha volcado, pues, a ser más sensibles hacia las otras personas. Entonces, Lilia, aprovechemos la oportunidad y, pues, hablemos, invitemos a la gente para que esté pendiente de los resultados de esta jornada. Le agradezco a la revista siempre por, ¿verdad?, por respaldarnos, por apoyarnos. Todavía a lo mejor, ¿verdad?, entiendo que ya tenemos las 10.000 citas asignadas para el día de mañana, así que esperamos lograrlo, pero si usted no ha logrado obtener cita, puede hacerlo a través de protégetevacunate.com o entrar a la página de vocespr.org y ahí hay un botón también que lo lleva a la misma página y oriéntese, eduquese. Si aún tiene dudas de vacunarse o se escucha a alguna persona que tiene dudas, vayamos a esas fuentes. La ciencia ha demostrado una vez más, ¿verdad?, que existe, ¿verdad?, una luz después del túnel y que si nosotros logramos la inmunidad de rebaño y que otros países la logren, vamos a volver lo más pronto posible a la normalidad. Lilia Rodríguez, directora ejecutiva de Voces, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP con esta... Continuamos desde el centro de convenciones en Miramar, escenario del Super Bacu Tour que organiza el Departamento de Salud de Puerto Rico en conjunto con la organización Voces, con nosotros la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Buenos días. Buenos días. Doctora, ¿cuántas personas se espera inocular hoy y cuál va a ser la logística? La expectativa es que logremos vacunar 10.000 personas en el día de hoy, han sido todas previamente citadas, la logística como puede ser está bien ordenada, las personas entran por un área, salen por otra, tenemos un ejército de vacunadores aquí, de voluntarios trabajando en el proceso y esperamos que todo se fluya ordenadamente. ¿Cuál es la expectativa por hora? 800 pacientes por hora. ¿Cuántas personas están trabajando, administrando como tal la vacuna? Tenemos como 900 personas trabajando en todo el día, durante todo el día. Sí, hay tres turnos establecidos para que podamos descansar entre turnos y turnos. Tenemos personas encargadas de registro, personas encargadas de dosificar, de llenar las mesas con los materiales necesarios y tenemos los vacunadores y un área de observación con un médico, un profesional de la salud observando a los pacientes por 15 o 30 minutos que se han instalado. previamente citados, o sea que las personas que nos están viendo no pueden llegar acá sin cita. Las personas, las 10.000 turnos han sido dados previamente con la plataforma protegetevacunate.com desde la semana pasada. ¿Personas residentes de la zona metropolitana de San Juan? En Juárez tenemos personas de toda la edad. ¿Están desde las 7 de la noche hasta las 10? 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que va a ser una jornada intensa. Esperamos vacunar 10.000 puertorriqueños. El propósito de esto es protegernos de la enfermedad COVID-19 y obviamente salvar la vida de todos los pacientes. ¿Qué vacuna es la que se está administrando hoy? Tenemos 10.000 dosis de la vacuna de Janssen, que es one shot, una sola inyección y en dos semanas se establece la protección. En este sentido, como está respondiendo, vemos que hay muchas personas de distintas edades, pero además de este renglón de 50 años o más sin ningún tipo de condición de salud, personas mayores de 35 con condiciones crónicas, ¿qué es lo que se espera además de esto? ¿Qué otros renglones se están citando hoy? Hay trabajadores de ciertos segmentos de la sociedad que están catalogados como trabajadores esenciales, por ejemplo, el área de industria, el área de comunicaciones, el área de alimentos. En esas categorías, cuando se solicitaba la cita, se establecieron los turnos logísticamente. Ahora, como podrán ver, estamos atendiendo el renglón de mayores de 50 años de edad y según pasen las horas pueden entrar los más jóvenes. Eso fue planificado de esa forma. Y entonces, ¿esos otros renglones pueden incluir trabajadores desde los 18 años? Desde los 18 años. O sea, sí. En ese sentido, ¿ha habido alguna estadística, alguna evidencia de si ha habido reacciones fuertes a esta vacuna Jensen o no? No, hasta el momento no. Nosotros hemos hecho múltiples actividades desde 1.200 y 1.500 hasta 3.200. Hace dos semanas hicimos una y no hemos tenido eventos mayores. ¿Qué otras consideraciones deben tener las personas al acceder aquí hoy antes de ponerse la vacuna? Obviamente, se hace un cernimiento para cada paciente. Ellos contestan las preguntas. El vacunador va a evaluarse alguna contraindicación o precaución que tienen. Tenemos varios médicos en el equipo que entonces, si hay duda, hacen el cernimiento. Las personas que ven a vacunarse, obviamente, no deben sentirse mal, deben estar en buena condición o en condición estable de salud. No deben tener una condición aguda, no debe venir nadie con fiebre ni sintiéndose mal. En el momento de vacunarse es con lo que se siente bien. En ese sentido, ¿ha habido también algún tipo de estadística relacionada a las otras vacunas de Pfizer moderna? Hemos escuchado muchísimas personas que la segunda dosis dicen, literalmente, como que los tumba. Sí, eso es anecdótico, aunque sí se vio en los estudios en los ensayos clínicos que esa segunda dosis, particularmente moderna, daba un poco más de reacciones. ¿Qué consideraciones, claro, esto es primordial, pero qué consideraciones está tomando el Departamento de Salud como tal? Se ha reflejado un alce en hospitalizaciones, hoy van por 229, más de una veintena de estos casos son niños. Sí, con relación al aumento en el número de hospitalizaciones, eso viene atado a que llevamos dos semanas viendo aumento pequeño, pero sostenido en el número de casos positivos y la historia de esta enfermedad es así, empezaron a subir los casos a las dos semanas a subir las hospitalizaciones. Tenemos que hacer un llamado a nuestros ciudadanos a que mantengan estrictamente las medidas de precaución que eviten aglomerarse, mantenga la distancia, usen la mascarilla, lávense las manos y si no tiene que salir de su casa, no lo haga. Si lo hace, hágalo con las precauciones porque el SARS-CoV-2, que es el virus que causa esta enfermedad de COVID-19, anda por ahí, está buscando a que infectar. Aquellos que ya han tenido el privilegio de ser vacunados igualmente deben mantener todas estas medidas de precaución hasta que podamos ver que los casos se llevan a cero. Con relación a los niños, te puedo comentar que estamos viendo más casos, esto es correcto, llevamos un mes viendo en promedio 19, 20, 22 hospitalizaciones en los niños. En términos generales, la enfermedad no va tan fuerte. No obstante, un niño con fiebre, con sintomas gastrointestinales, se puede deshidratar y muchas veces la razón de hospitalización es eso. Claro. Nuevamente, una exhortación para las personas que están citadas y cuál sería la próxima ruta. Las personas que están citadas deben pasar por aquí cercano al periodo de tiempo en que recibieron su cita para que mantenamos este proceso ordenado y el tiempo de espera no sea tanto. De cara a las próximas actividades, durante el día de hoy, además de este ejercicio, en todo Puerto Rico se están llevando a cabo ejercicios de vacunación. Tenemos sobre 900 proveedores del servicio de vacunación que están deseosos, que tienen vacunas y que están prestos a dar el servicio. ¿Cuál es la cifra de vacunados hasta el día de hoy? ¿Y si esa cifra que ustedes están dando en el Departamento de Salud incluye personas que solamente tienen una sola dosis? Bueno, los estamos segmentando, ya pasamos el millón de dosis administradas, de esos sobre 600.000 tienen una sola dosis y unos 400.000 personas tienen ya dos dosis. Pero recordemos que hace tres semanas que estamos utilizando la alternativa de la vacuna de una sola dosis. O sea, que hay un grupo de estas personas con una sola dosis que ya tienen protección asegurada. ¿Hay vacunas? ¿Hay vacunas? Gracias, doctora. Gracias a ustedes, fue la oportunidad. La doctora Iris Calderón, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud hoy desde el Centro de Convenciones. Esto es MSP, edición diaria. Ahora echaremos un vistazo al cáncer colorectal en Puerto Rico. Cáncer colorectal. El cáncer colorectal es el que se origina en el colon o en el recto. A este cáncer se le puede llamar cáncer de colon dependiendo el lugar en que se origine. El cáncer colorectal es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en Puerto Rico. Recientemente se estima que se diagnostica alrededor de cinco casos por día. Estos son 1,700 casos cada año. De acuerdo con el Registro Central Nacional de Cáncer de Puerto Rico y cáncer colorectal es la segunda causa de cáncer en hombres y mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en la isla. Factores de riesgo. Para poder hacer una prevención efectiva en la detección de cáncer colorectal debemos entender los factores de riesgo más importantes asociados a esta malignidad. Algunos de ellos son obesidad, alto consumo de carne roja, fumar, alta ingesta de alcohol, dieta baja en frutas, vegetales. Pruebas para prevención o detección temprana. Existen diferentes pruebas de atención para el cáncer colorectal en las cuales se encuentran las pruebas fecales, las radiológicas, las endoscópicas, el ADN en sangre. La prevención de cáncer de colon es importante ya que una atención temprana puede salvar vidas. la prevención de la ciudad de la ciudad El número de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico aumentó a 229 pacientes, 212 son pacientes adultos y otros 17 son pediátricos. Además, se reportó otro fallecimiento a consecuencia del coronavirus, esta vez en la región de Bayamón, elevando a 2113 la cifra de decesos, de estas son 1.800 confirmadas y otras 313 probables. Otra de las informaciones que también está circulando en la mañana de hoy, aquellos que tienen niños, que tienen adolescentes, pues que Pfizer anunció que su vacuna es efectiva en adolescentes de 12 a 15 años. La farmacéutica realizó el estudio, ¿sabes en cuánto? En 2.260 voluntarios. Así que continuamos desde aquí, desde el centro de convenciones, en el Super Vacu Tour, se espera inoculada 10.000 personas en un evento que será hasta las 10 de la noche. La directora del programa de vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona, confirmó que las personas que se están inoculando hoy aquí en Miramar son personas que ya fueron citadas. Así que usted que se encuentra en su hogar, en su trabajo en este momento, mirando MSP Edición Diaria, sepa que debe esperar entonces al anuncio de los próximos eventos. Además, hoy aquí se están inoculando las personas mayores de 50 años, todo tipo de ciudadanos, aunque no tengan condiciones de salud, y personas en los renglones, en el renglón de 35 a 49 años con condiciones crónicas. Hoy también observamos el Día de la Visibilidad Transgénero. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero La conmemoración de este día busca sensibilizar contra la discriminación de las personas transgénero a nivel mundial. La activista Rachel Craddle fundó desde 2009 este día como protesta contra la falta de visibilización. Ser trans no tiene nada de malo, es una manifestación de la diversidad de la naturaleza humana. Sin embargo, tiene un riesgo de sufrir acoso, agresiones y ser asesinados. Algunas personas les asignaron un sexo que no corresponde con quienes realmente son, y esto es lo que se suele llamar trans o transgénero, indica la ONU. En la mayoría de los países, las personas trans no pueden ver su género en los documentos de identidad, ya sea pasaporte, licencias de conducción, entre otros. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para crear sociedades inclusivas? Investigar y enjuiciar los actos de violencia, tortura, malos tratos cometidos contra las personas trans. Impartir capacitación a la policía, funcionarios judiciales y al personal de los centros de acogida para que puedan atender las necesidades de esta comunidad. Reconocer legalmente la identidad de género de los documentos oficiales. Esto es MSP en la Mañana, edición diaria. Puede seguirnos a través de nuestra página oficial www.msprevista.com y a través de las redes sociales, revista MSP, en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, hasta aquí esta edición diaria de MSP. Desde el Centro de Convenciones, Sandra Torres Guzmán, en la dirección técnica, Paviola Plaza. Gracias. 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 Gracias.